Bueno, sabemos que has estado correteando por el mundo, cuéntame. Sí, sí, hicimos la gira en Sudamérica, estuve a Venezuela, Argentina, Uruguay y ahora regresamos, así que vamos bien. Me tomo un pequeño break en diciembre y vuelvo a la carga y grabando también. ¿Qué canciones canta la gente allá? Habitualmente, fuera de la obvia, que es Tengo Tu Love, que fue la que abrió la puerta, me sorprende mucho que cantan Te Regalo Una Promesa, Tocando el Cielo. Ahora, por toda la vida, que acá en Puerto Rico sonó más o menos, pero en Sudamérica dio mucho más duro. Allá la cantan así, tú sabes, hasta lloran y todo, que es una emoción. Don't worry, be happy, que no es mía, pero fue un cover que yo hice en el 2009 con los panas de Sí Señor. También esa la cantan mucho. ¿Cuál más? Ah, y a prueba de amor. Pero ya me, de una hora y pico de concierto, dos horas, ya la mitad del show me lo cantan y la otra mitad la escuchan. Así que estoy, tengo hasta ahora un buen récord y creo que vamos a ir mejorando. Hay mucho por crecer y por caminar, pero me estoy disfrutando todo el camino. ¿Qué se siente cuando vas a esos países que por primera vez llegas, llevas tu música, llegas tus canciones? Y entonces, ¿sientes eso mismo, que la gente canta? Sí, digo, ya uno lo siente desde que entra al país, viste. Ya tú, cuando el que te está ponchando el pasaporte te pide una foto después, pues es como que yeah, ok, porque tú no sabes con qué te vas a encontrar. Eso no lo hacen en Puerto Rico porque los botan. No, es que en Puerto Rico también, al estar tan acostumbrados a tener artistas, tú sabes, en Puerto Rico, fuera de que territorialmente no es grande, aunque es grande de alma y corazón, pero territorialmente no es grande. Encima hay muchos artistas aquí, muchos. Y es un caso de estudio, entonces pues estamos acostumbrados a, ah, sí, Riqui Martín estaba por allí, ah, sí, Chayán estaba por ahí, ah, sí, Yankee, o sea, ya estás acostumbrado, va y le pides una foto, pero no es esa histeria que ocurre en otros países. Pero cuando llego por primera vez y veo que me estaban esperando y veo que tienen el disco, aunque sea pirateado, que no me importa. Es como que ya que ocurre. ¿Pirateado? Sí, no importa. Está bien, porque tienen la música, tú sabes. Y es una emoción, es una emoción. Y después, claro, el clímax es el show, ya, el encuentro con la gente que estén esperándote, que estén cantando contigo, pues eso hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Lady Gaga esta semana decía que era increíble que ella no pudiera ir a ningún lado, específicamente a su supermercado, el que le quedaba más cerca, porque todo el mundo se le tiraba encima. La pérdida de la privacidad, ¿cómo la abregas? Yo no estoy en ese nivel. Hay lugares donde... Pero también cuando sales de tarima, etcétera. Ah, sí, pero a mí no me molesta. Y yo creo que un poco la dinámica es distinta. Yo creo que también la dinámica la establece uno. Si... Y tú me conoces desde hace muchos años. Yo no me escondo, yo no... Si alguien viene, yo le espero. Ah, si quieres una foto, dale, yo te espero, no me escondo, no estoy con ese chiste. Un poco han convertido los medios a los artistas en semidioses, ¿no? Entonces, pues, y algunos se creen en esa película. Entonces, si no tienes el corazón bien puesto, pues se te sube. Pero somos gente. Y yo, pues, por ahí a veces no puedo salir tanto como antes, pero no me molesta.